Más información, representantes de colectivos ambientalistas pidieron al gobierno adoptar alternativas agroecológicas integrales para garantizar la seguridad y soberanía alimentaria en vista de los efectos del cambio climático provocados por la mano del hombre. Vemos todas las consecuencias que está ocasionando la crisis climática, los desbordamientos de los ríos, inundaciones, aluviones y también las sequías. Eso está ocurriendo no solamente en El Salvador, sino que en todo el mundo. Es una problemática de la humanidad y consideramos que debemos buscar alternativas efectivas que logren avanzar por la recuperación, no solamente del clima, sino que también la recuperación de la biodiversidad. También a nivel psicológico, del estrés que trae el hecho de, como las mujeres están en el trabajo del cuidado, de lo que produce el no tener alimentos en su tiempo y de calidad. Entonces, eso está causando también que cada día se reduzcan las porciones de alimento que están ingiriendo las familias, pero además el estrés que causa el no tener las condiciones para adquirir esos alimentos adecuados. Además, tenemos datos de que también se están dando las migraciones. Todavía tenemos el 35% de la población que vive en el campo, pero todo el tema de esto, de la escasez del agua, de la escasez de los alimentos, está siendo de que las personas que se estaban dedicando a la parte de agricultura estén buscando otra forma de sobrevivir en las ciudades.